T-T-T-Tomi G, papi Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel No puede ser Aunque no es tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Lo rico que te ves chingando No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Es que yo soy un atreído Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atraído Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duelen las popolas como a Clow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro, algo wey chico So, mami, dime a ver I wanna feel that pussy again Tú tienes Piketty y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me he olvidado de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver To, to, to mi G, papi